La nueva Kicks, según la firma japonesa de Nissan, nos comenta que está inspirado en el público y estilo de vida latinoamericano. Nissan Kicks es un crossover versátil ideal para afrontar todos los desafíos de la selva urbana y es también uno de los primeros modelos de Nissan en aplicar el concepto de movilidad inteligente que reúne una gran cantidad de recursos de ingeniería y tecnología. Y ahora vamos a escuchar al señor José Luis Valls sobre el reconocimiento de este premio para Nissan. Bueno, el premio FIFA, sin dudas, es un gran reconocimiento nuevamente para Nissan. Hace dos años tuvimos reconocimiento por la Qashqai y ahora tenemos nuevamente reconocimiento por Kicks. Creemos claramente que no es casualidad, mucho trabajo que se ha hecho en Kicks en los últimos años, preparando el vehículo, adaptándolo a los gustos y preferencias de los clientes latinos. Tiene ingeniería japonesa con diseño muy en línea con las preferencias del público latino. Sabemos que iba a ser un éxito desde la primera vez que lo presentamos en San Pablo, en Buenos Aires. Todas las clínicas que hemos hecho nos han dicho que el vehículo iba a ser un éxito y bueno, ya iniciamos ventas y está siendo un gran éxito. Eso se ha sido también reconocido por los periodistas especializados de toda la región y darle este reconocimiento es como el broche de oro a un vehículo que sabemos va a ser un verdadero éxito en toda la región. El modelo toma vida a partir del Kicks Concept presentado al mundo durante el Autoshow de Sao Paulo 2014 en Brasil. ¿Quién mejor ahora para escuchar entonces el padre de la criatura, Nakamura? ¿Sabes? Este es un concepto. Este es un concepto. Ahora estamos con toda la intención de producirlo y llevarlo al mercado. No es solamente un estudio de diseño. ¿Qué significa? Vamos a empezar una nueva generación de Nissan. Muy fuerte adelante con emoción. Y este es el nuevo lenguaje que vamos a tener en Nissan y atrás también con lo que Kicks. Los faros tipo boomerang atrás y adelante también boomerang. O Nissan motos. Me gusta Nakamura-san esto. Sí, 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 sí. A mí también me gusta bastante, dice Nakamura-san, pero no es práctico porque cuando vas en la tierra no se puede limpiar. No es muy fácil de limpiar. Sí, sí, sí. Necesitas como una de dientes y todo el día para limpiar la parte de abajo así que a los clientes no les va a gustar, a los consumidores no les va a gustar. Incorporate floating roof in sedan vehicles. Sí, no exactamente lo mismo porque el sedan tiene su propio carácter, un poquito más angosto, pero igual el techo va a estar independiente del resto del cuerpo. Nissan Maquinarias anunció la preventa desde el pasado miércoles y los primeros 50 afortunados que reserven su unidad el nuevo crossover recibirán un bono especial y un exclusivo pack de bienvenida.